Muy buenas tardes. Miren, hace unos momentos, el grupo parlamentario del Partido de Acción Nacional del Senado de la República, a través de la senadora Marcela Torres Feinberg, solicitamos a la mesa directiva que hiciera un cambio en el orden del día. Este cambio consistía en que el tema, el punto de acuerdo en el que tocamos la licitación del tren México-Querétaro, el tren rápido, fuera el primer tema que abordáramos el día de hoy, por la gran implicación que esto tiene. Estamos hablando de una inversión de cerca de 50 mil millones de pesos. Pero además es una inversión que no estaba calculada en esa cantidad. Era 21% más barato, como lo había proyectado el gobierno federal. Y sin embargo, lo gana una empresa 21% más caro. Ese 21% estamos hablando más o menos de 10 mil millones de pesos más. Es increíble que a una empresa se le pueda asignar una obra con 10 mil millones de pesos adicionales de sobreprecio. Y es el tema que queríamos debatir, porque realmente todo el proceso que se llevó a cabo para la asignación de esta obra, pues obviamente desde quienes participan hasta la sospechosa o el sospechoso retiro de las casi 18 empresas que participaron para dejar a una sola, hasta eso está levantando suspicacia, está levantando sospechas de que fue absolutamente una licitación amañada, en la cual desde el principio se sabía qué empresa iba a ganar este concurso. Por lo que le pediría en este tema a la senadora Marcela Torres Peinberg que abundara sobre este tema y posteriormente al presidente de la Comisión de Comunicaciones y Transportes, al senador Javier Lozano, abordar el tema de la perspectiva de la propia comisión. Senadora Marcela, por favor. Gracias, coordinador. Muy buenos días o tardes. Muy buenas tardes a todos. Llevamos cinco sesiones con este punto de urgente y obvia resolución y no se ha podido tocar desde el 21 de octubre, donde el grupo parlamentario en su totalidad solicitó que se decretara de cierta la licitación que ayer se asignó. No hubo tal licitación, fue una asignación directa, pasando por encima de cualquier ley y yo creo de la dignidad de todos los mexicanos. El presidente Peña Nieto sale ayer diciendo que defenderá al país de la corrupción y hablando del tema de corrupción, cuando este fraude, dicho así, está pasando ante los ojos de los mexicanos sin ningún efecto. Resulta que son 16 empresas las que muestran interés en la construcción de este tren, México-Querétaro, tren rápido. Entre ellos tenemos a las empresas más conocedoras del tema a nivel mundial, las empresas alemanas Siemens, Alcom francesa, empresas italianas Mitsubishi japonesa, empresas españolas, empresas portuguesas, empresas canadienses como Bombardier, empresas mexicanas como Ica y Carson. Todas ellas, todas ellas advierten a la SCP del corto tiempo de la licitación, solamente 60 días para elaborar el proyecto completo, que además, compañeros de la prensa, valga la pena decir, que el proyecto completo incluye construcción y operación del tren como tal. Completo todo. Todas advierten, menos este consorcio chino y dos empresas más, que ya mencionamos, son dos empresas mexicanas, una de un señor Gerard, cuñado de Salinas de Gortari, y la otra, de un señor Hinojosa, muy cercano a Peña Nieto, desde la campaña, que le acercó toda la facilidad para aviones y helicópteros y transporte en su campaña. Estas dos son las empresas mexicanas que sí se quedan con la obra y con la administración, pero con una cuestión extra que ya decía el coordinador, un copete extra. 10 mil millones de pesos por arriba de lo que había dicho originalmente la SCT. Estos 10 mil millones de pesos arriba, hay que ponerlos en contexto, son la mitad del presupuesto de mi Estado en un año, son mucho más de lo que invierte México en un año en turismo, la Secretaría de Turismo tiene un presupuesto de 6 mil millones de pesos, solamente el sobreprecio son 10 mil millones de pesos arriba. En un tema tan sensible como la infancia que el presidente ahora mandó a su preferente y atendimos rápidamente, quedaron solamente etiquetados 200 millones de pesos para infraestructura escolar en un año, 200, y se están regalando 10 mil millones de pesos sin que nadie diga nada. Ahora, el punto de acuerdo original, pues queda sin materia, porque ayer se adjudicó la obra. Lo que estamos solicitando hoy, y es una exigencia, a la Cámara de Diputados, es que no se asigne un solo centavo a esta obra, en tanto no se aclare los términos opaces de esta licitación. Buenas tardes a todas y a todos. Miren, la semana pasada, el jueves para ser precisos, comenté al interior de la mesa directiva de la Comisión de Comunicaciones y Transportes que presido, la importancia de citar al secretario Ruiz Esparza, ante nuestra comisión, para que explicara los términos de esta licitación, previamente a la adjudicación que se realizó el día de ayer. Y que incluso, a través de ese escrito, no solamente se le invitara, sino que también se suspendiera el acto mismo de adjudicación, hasta el trato no se aclararán todas estas dudas, que no solamente son de los senadores de Acción Nacional, que gran parte de la sociedad, de los analistas, de los participantes, tienen por un proyecto, un megaproyecto, de más de 50 mil millones, y que, curiosamente, todos los demás participantes, todos decidieron hacerse un lado para dejar a un solo ganador, con un sobreprecio de más de 10 mil millones de pesos. En el mundo, los trenes de pasajeros con estas características, terminan siendo subsidiados, o de plano cerrando. Aquí lo que estamos viendo es que puede haber un pago, por adelantado, de una mega obra, que resulta después un fracaso, y que tenga que hacerse cargo el propio Estado mexicano. Claro que tenemos dudas. ¿Y saben qué pasó con esa petición que hice a la mesa directiva? Me fue denegada. Porque, particularmente, el PRI con sus aliados, operaron para que no juntáramos siquiera las firmas de la mesa directiva de la Comisión de Comunicaciones y Transportes, para que viniera a comparecer el Secretario de Comunicaciones y Transportes, y para poderle hacer esta petición, este exhorto, de que suspendiera el acto de adjudicación. De tal suerte, y ahora, ustedes mismos han sido testigos. Como si fuera tan difícil, después de tantas sesiones que hemos intentado desahogar este asunto, claro que nos dicen, demasiado tarde, ¿cómo no va a ser demasiado tarde, si no les ha pegado la gana que discutamos este asunto aquí en el Pleno del Senado de la República? Y hoy que quisimos hacer esta moción para ponerlo en primer lugar de la discusión en el orden del día, otra vez el PRI mayoritó, para que no se pudiera realizar siquiera la discusión y transparentar el asunto. Claramente el presidente Peña Nieto llegará gustoso a decirle al pueblo y gobierno de China que ya tienen su tren rápido en México y que está moviendo a México. Eso es precisamente lo que creemos que no se vale y por eso estamos aquí, y por eso como Grupo Parlamentario de Acción Nacional estamos a favor. Sí de las obras de infraestructura, sí de los grandes proyectos que nos permitan una mejor movilidad para los pasajeros, pero también la transparencia en el ejercicio del gasto público. Es cuanto. Si tienen alguna pregunta... Hasta ahorita no, senador. No. Arturo Cerda, pregunta, señor. ¿Quién? Arturo Cerda de Televisa. No se cierre de Televisa. Señor, buenas tardes. Aprovechando que parece que este asunto ya no despierta más inquietud, quiero preguntarle de otro tema, del asunto de la detención del exalcalde de Iguala. Si quieres, concluimos este tema y yo me quedo a tocar otro tema adicional. ¿Vale? Gracias. A ver, ahora sí. Su opinión sobre la detención en la madrugada de José Luis Abarca, exalcalde de Iguala, y lo que esto pueda aportar para las investigaciones. Gracias. Yo sigo creyendo que el principal objetivo del gobierno federal debe ser encontrar a los 43 normalistas. Creo que no debemos quitar el dedo del renglón, porque sí es importante la detención de estos dos delincuentes y que se les cargue todo el peso de la ley y sí es posible que se pudieran en la cárcel. Pero creo que lo más importante, no debemos de desviar la atención, es los elementos que pueden aportar estas dos personas para encontrar a los jóvenes desaparecidos. Creo que esa debe ser la prioridad del gobierno federal, del gobierno estatal, del gobierno municipal, y por supuesto debe ser la prioridad de todos quienes de alguna manera estamos observando y planteando esta situación. Y en ese sentido, señor, sobre el llamado que hizo ayer el presidente, la respuesta que él tiene a esta creación de un pacto para conservar el Estado de Derecho en el país después de lo que sucedió en Iguala. ¿Qué es lo que se ha hecho en el país? Mira, ese es un tema que se está deliberando al interior del partido. Y por supuesto el PAN, el PAN ha cooperado y ha contribuido con el tema de la seguridad. Nosotros no le hemos negado al gobierno ninguna reforma, ni la reforma contra el lavado de dinero, ni la nueva ley de amparo, ni el nuevo Código de Procedimientos Penales Único, ni el nuevo Sistema de Justicia Penal, ni el incrementar las penas en materia de secuestro cuando a la víctima se le torture, se le viole, o se le asesine, o se le mutile. No hemos negado absolutamente ni una sola reforma como grupo parlamentario al gobierno federal. Creo que nosotros tenemos acreditado que estando en el gobierno y estando en la oposición, nuestra disposición a colaborar en materia de seguridad. Lo que sí es cierto es que antes de dar el siguiente paso que plantea el presidente Peña Nieto, yo creo que los mexicanos merecemos un corte de caja. Que nos digan, por ejemplo, en el año 2008 se firmó un acuerdo, lo firmaron los gobernadores, lo firmó el gobierno federal, y que nos digan en este momento qué ha pasado en los últimos dos años. Creo que es muy importante antes de continuar firmando documentos, que nos digan qué fue lo que pasó con la depuración y el fortalecimiento de las instituciones policiacas. Que nos diga el presidente Peña qué fue lo que pasó con el tema del mando único. Que nos diga qué fue lo que pasó con el sistema de evaluación y control y confianza de los ministerios públicos. Que nos diga qué fue lo que pasó con la evaluación para mejorar la designación de jueces y magistrados. Que nos diga qué pasó con el sistema nacional de desarrollo policial. Que nos diga qué pasó con el sistema nacional de desarrollo de ministerios públicos. Que nos diga cuál fue la estrategia nacional en materia de lavado de dinero. Que nos diga cuál fue cómo siguen las redes en materia de atención a víctimas del delito. Que nos diga cuál fue el planteamiento para fortalecer la capacidad institucional del ministerio público. y así le puedo seguir señalando el fortalecimiento en materia del sistema de aduanas por ejemplo que fue uno de los compromisos. El establecer y fortalecer el sistema penitenciario que también fue otro de los compromisos y sin embargo seguimos con un sistema penitenciario deficiente y con fugas importantes. En los últimos cinco años se han fugado más de mil internos por poner un ejemplo. que nos diga qué ha pasado con los recursos que se destinaron en materia para invertir en seguridad. Es decir creo que de los 74 puntos que se firmaron en 2008 antes de dar el siguiente paso el gobierno federal nos tiene que decir en dónde estamos parados porque de lo contrario pues seguiríamos firmando documentos y no tendríamos una evaluación si lo que se está firmando está resolviendo el problema o simple y sencillamente es otra actividad para la foto y para que mediáticamente se diga que ya se resolvió el problema. Si estamos de acuerdo en ir a una posibilidad de analizar sentarnos a platicar el tema pero necesitamos el corte de caja ¿cómo está la seguridad hoy en día en el país? ¿qué hicieron con todos estos acuerdos? ¿por qué no hay mando único? ¿por qué se disparó el número de homicidios en lo que va del sexenio en estos dos años que todavía no los completamos un año 11 meses a 29 mil homicidios? ¿por qué se disparó la extorsión? ¿por qué en estos dos años llevamos 7 mil 600 desapariciones en el país? Con datos de ellos nada más 4 mil 875 solo en el estado de Tamaulipas pero ahí están las 1534 del estado de México las 1113 de Jalisco ahí están las de Guerrero 1200 es decir traemos un problema gravísimo de seguridad y antes de que nos inviten a sentarnos nuevamente a la mesa para firmar algún documento nos interesa como partido que les hemos dado todas las reformas que nos han pedido para resolver el tema incluyendo los presupuestos porque en la Cámara de Diputados los legisladores del PAN también votaron a favor de todos los presupuestos en materia de seguridad entonces que nos digan qué es lo que ha hecho el gobierno federal con todas estas facilidades que le hemos dado que nos entreguen un corte de caja y con ese corte de caja podamos seguir platicando y analizando en qué podemos contribuir para resolver el grave problema de inseguridad a la que nos ha llevado la actual administración Perdón senador preguntarle el día de hoy se da a conocer también de que hay informes de que siete legisladores locales en Morelos están ligados al crimen organizado directamente con la banda de los rojos su opinión al respecto y bueno pues parece ser que los casos de relación política crimen organizado cada vez están más expuestos Sí mira yo creo y yo esa no se la compro a casi nadie es responsabilidad del gobierno investigar a la gente que está vinculada al narcotráfico de pronto dicen no es que el partido político debe revisar el partido político es una institución que se prepara para llevar a cabo elecciones que escoge sus candidatos y los propone y la gente vota o no vota por ellos quien sí está obligado a investigar a todos no solamente a los políticos que participan en una elección es el gobierno federal la ley le otorga una facultad exclusiva en materia de delincuencia organizada en materia de delitos federales a la federación ni siquiera son los estados ni siquiera son los municipios la policía municipal no atiende delitos federales salvo en fragancia entonces yo creo que el gobierno federal si tiene información de que alcaldes diputados regidores gobernadores funcionarios o ciudadanos en general están vinculados al narcotráfico pues que los detenga de hecho el fuero en materia federal para diputados locales no existe entonces pueden ser detenidos tranquilamente sin necesidad de llevar a cabo el procedimiento de jurado de procedencia o mejor conocido como desafuero entonces yo lo que creo es que el gobierno federal debe aplicar la ley ahí me dicen cuando hay que hacer un gran acuerdo pues el gran acuerdo fue el contrato social de Juan Jacobo Rousseau donde todos nos pusimos de acuerdo para vivir en sociedad y apegarnos a una ley y ahí está la ley y la ley dice que le compete hacer a cada quien y al gobierno federal le compete atacar a la delincuencia organizada perseguir los delitos federales y meter a los delincuentes a la cárcel yo lo que pediría es que el gobierno federal cumpla con la función para lo que fue electo porque de lo contrario pues ir a firmar más documentos pues no nos iba a llevar a ningún lado muy amable gracias gracias